qué onda estamos en la temporada de otoño y es el tiempo de la cosecha de la calabaza hoy estamos preparando un pie de ayote aquí tengo ayote en miel pueden ver el vídeo anterior como dos vídeos anteriores yo mostré cómo hacer el ayote en miel es muy fácil de preparar y se puede utilizar para varias recetas simplemente lo que vamos a hacer esta vez es que le vamos a quitar la concha la piel del ayote a esta clase de calabaza se le conoce como barren at squash en inglés después de quitarle la piel lo vamos a machacar muy bien pueden utilizar la licuadora si desean estoy utilizando todo el líquido que tiene toda la miel de la panela le vamos a agregar crema de leche que esto es un cuarto taza aproximadamente unas tres cucharadas una pizca de nuez moscada y dos cucharadas de fécula de maíz dos huevos enteros vamos a batir muy bien todo si sienten que la mezcla está muy aguada pueden agregar una cucharada más de fécula yo con dos cucharadas la mía salió bien aparte en un pyrex vamos a mezclar una barrita de mantequilla una taza y media de harina de trigo blanca una taza de harina de almendras pueden reemplazarla por harina de arroz o fécula de maíz una cucharadita de sal y una cucharada de esencia de vainilla mezclamos muy bien todos los ingredientes formando una pasta que se sienta como arenosa si la sienten muy dura pueden agregar una cucharada de leche extendemos la pasta en todo el plato del pyrex precalentamos el horno a 375 grados fahrenheit vamos a horlar la pasta por aproximadamente siete minutos solamente luego la sacamos del horno con cuidado porque está caliente vertimos el líquido a mí me salió aproximadamente cuatro tazas el cual es un litro aproximadamente mil mililitros lo ponemos en el horno a 375 grados fahrenheit y la hornamos entre 60 a 70 minutos si ven que la orilla se está cocinando muy rápido se pone muy cafecita pueden cubrir el país con un papel aluminio ahora dejamos enfriar el país huele muy rico perfecto para un día como estos lluvioso y frío cuando el país haya enfriado totalmente lo cortamos miren qué delicioso quedó perfecto la orillita bien tostadita el país muy suavecito con un sabor muy riquísimo disfrutaremos con whipped cream la nata de la leche si tienen preguntas me lo hacen saber en los comentarios pasen un feliz otoño y nos vemos para la próxima bye bye